¡Suscríbete al canal! Si usted es una persona de negocios que viene a Puerto Rico y necesita un lugar que le sirva de base de trabajo, las suites de Embassy Suites le permiten hacer eso en Isla Verde. Así que venga para acá. Bueno, próximamente van a haber unas ferias de salud. Estas ferias de salud gratis van a ser el viernes 28 de abril en San Juan y Ponce, en el Sam's de San Juan y Ponce. El sábado 29 de abril en Bayamón y en Caguas y el domingo 30 de abril en Carolina. Y en estas ferias de salud vamos a estar reseñando unos productos súper interesantes. Entre ellos, unos medidores de presión electrónicos, un sistema para terapias respiratorias, los dos de Omron, y también un sistema de electroterapia. Este sistema le permite a usted eliminar el dolor en el cuerpo o disminuir el dolor en el cuerpo a través de unas pulsaciones eléctricas que a la misma vez le dan una sensación de bienestar. Es un sistema extraordinario. Yo lo he presentado aquí anteriormente. Y estas ferias se van a estar dando en estas fechas en los Sam's que he mencionado. Además, vamos a tener también a True Matrix. Este es el medidor de glucosa en la sangre que tiene todos los cumplimientos de todas las entidades más importantes alrededor del mundo en términos de calidad, pero sobre todo de exactitud. Y además, le permite a usted guardar esas mediciones. Es fácil de usar y conveniente. Así que todo eso lo vamos a estar demostrando, explicando. Va a haber clínicas de salud también de manera tal que usted va a poder ir a esos lugares y va a poder tener esa experiencia. Bueno, les tengo un artefacto tecnológico que proviene de un lugar que usted quizás ni se imaginaba. Y se trata de un sistema de purificación de agua. De la gente de Quality Water, esto es un sistema de purificación que integra tecnología que nosotros le llamamos Firewall, que le permite a usted filtrar y purificar el agua utilizando unos métodos extraordinarios. Primero, ergonómicamente es hermoso, fácil de colocar en cualquier oficina. Y segundo, tiene la gran ventaja de que le permite a usted hacer el filtrado y la purificación de agua utilizando un sistema avanzado que a través de un sistema de iluminación con un tipo de luz en particular bien específica puede filtrar y eliminar los microorganismos que se encuentran dentro del agua para de esa manera disminuir también las posibilidades de que usted se pueda infectar o contaminar con cualquiera de ellos. Y esto lo va a conseguir con la gente de Quality Water. De hecho, aquí está el número 7086986. Salió un poquito cortado, pero yo lo voy a acomodar un poquito mejor. Ahí está, 7086986 para que le brinden más información sobre esta tecnología que inclusive tiene hasta una cubierta especial con un material especial que elimina las bacterias cuando usted toca la superficie. O sea, es tan avanzado que hasta tocarlo elimina bacterias y superficie. Pero para más información, llame a la gente de Quality Water al 7086986 que ellos le van a dar información. Y por último, tengo otro artefacto tecnológico. Esto me lo dieron los amigos de Cellular Solutions. Mire esto, esto es un reloj para las personas que no quieren un Apple Watch, que están buscando un reloj más económico, pero que tenga mucha de la funcionalidad. Esto es un reloj teléfono. Este reloj, mi querido amigo, tiene, entre otras cosas, la capacidad de que usted le puede poner el chip de su compañía de teléfono siempre y cuando sea compatible y hacer llamadas directamente desde el reloj. Pero eso no es lo único que puede hacer. Además de eso, el reloj le permite también, entre otras cosas, el que usted pueda ver las notificaciones. Por supuesto, es sensitivo al tacto. Aquí es que yo puedo hacer las llamadas, ponerlo al derecho y puedo marcar el número de teléfono. También puedo ver notificaciones, enviar y recibir mensajes de texto. Por supuesto, utilizando el dedo puedo abrir las diferentes capacidades que tiene y seleccionar diferentes alternativas también. De manera tal que yo, por ejemplo, puedo ver mi calendario, puedo almacenar datos, puedo tomar fotografías, porque tiene hasta una cámara de fotografía integrada en el lado del teléfono. Así que se convierte en una cámara también, si ese fuera el caso. Por supuesto, puede poner alarmas también, se conecta por Bluetooth, es reproductor de música, tiene grabadora digital. Básicamente que no tiene este artefacto, es súper avanzado. Se parea con su teléfono celular y al parearse con su teléfono celular se integran las dos cosas. De manera tal que entonces le da la ventaja de que usted puede hacer llamadas telefónicas con él, pero también recibir información de su teléfono celular. Y este lo consigue con los amigos de Cellular Solution o llama al 692-2400. Que ellos tienen este gadget tecnológico, me lo prestaron para traerlo acá para que ustedes lo vean. Y después yo lo voy a reseñar un poquito mejor. Y saben que a nosotros nos consiguen en todas las redes sociales como Ototecnología, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas ellas. Y también nos puede escribir a nuestra dirección de correo electrónico a través de ototecnología.com. Ahí está. Ahí está. Vamos para allá. El chiste de hoy lo envió Anita Rivera, que me lo envió por esa dirección. Dice que esto era una viejita que se llamaba Heida. Y la viejita ya tenía como 100 años. Y quiso tener un bebé, porque de momento dijo, ay, yo quiero tener un bebé. 100 años tenía. Dijo, yo quiero tener un bebé. Y entonces fueron los viejitos Normando y Jelpí a visitarla. Keila, venían, los viejitos venían Normando porque como para andoblaros. Venían y le dice, Keila, venimos a visitarte para que nos enseñes el bebé. Y Keila le dice, un momentito, ya mismo voy. Y le dice, pasó una hora y le dice a Normando, pero Keila, el bebé. Y le dice, un momentito, ya voy, cógelo con calma. Pasó otra hora y Jelpí le dice, pero Keila, ¿dónde está el bebé? Y le dice, un momentito, deja que llore. Le dice, Jelpí, ¿por qué deja que llore? Pues porque cuando llora, yo sé dónde está porque lo escucho. Es que se me olvidó dónde lo puse. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias!